Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa. Mi nombre es Mabel Núñez y soy estudiante de enfermería. En el capítulo de hoy vamos a aprender por qué debemos lavarnos las manos. El objetivo del video de hoy es identificar situaciones en las cuales es necesario lavarse las manos e implementar un correcto lavado de manos en la vida cotidiana. Para partir nos preguntaremos, ¿por qué debo lavarme las manos con frecuencia? Exacto, porque están sucias. Porque en nuestras manos y entre nuestros dedos nos vamos a encontrar con viajeros no deseados, que son los gérmenes. Estos pueden ser bacterias, virus, ¿cuál otro se te ocurre a ti? Sí, los hongos también. Estos son pequeños organismos que no los podemos ver a simple vista y pueden entrar a nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Pero también debemos saber otra cosa, que no todos los gérmenes son malos y no todos nos van a enfermar. Si nos limpiamos las manos muchas veces al día, los gérmenes malos no podrán entrar a nuestro cuerpo y estaremos más sanos, más fuertes y evitaremos contagiar a nuestra familia. Te voy a contar cuáles son algunos de los lugares favoritos de los gérmenes en nuestras casas. Por ejemplo, tenemos el basurero. No solo debemos sacar la basura de la cocina y de los baños, sino que también debemos lavar nuestros basureros una vez por semana. También está el control remoto. Todos en casa queremos usarlo. Y a veces hasta lo olvidamos debajo de la cama, o sea, en el suelo. Cuando lavamos los platos, al final quedan restos de comida en el lavaplatos. Y esto forma un ambiente ideal para que se formen gérmenes y se multipliquen. También tenemos las manillas de las puertas. Las tocamos todos los días y jamás nos acordamos de limpiarlas cuando hacemos aseo. ¿Y tú las limpias en tu casa? Y sí, también pasa lo mismo con los interruptores de las luces. Nadie las limpia. ¿Por qué si no nos lavamos las manos podemos contagiarnos de coronavirus? Él es el famoso coronavirus. Te lo presento. Como dijimos antes, es un microorganismo que no podemos ver. Si con nuestras manos tocamos los lugares favoritos de los gérmenes y luego nos tocamos la nariz, la boca, los ojos, este pequeño virus entra a nuestros cuerpos. ¿Y qué nos va a suceder? Claro, nos vamos a enfermar. Entonces, ¿cuándo debemos lavarnos las manos? ¿Qué puedes ver en estas imágenes? Muy bien. Entonces, nos vamos a lavar las manos antes de cocinar y de comer. Antes y después de ir al baño. Siempre que veas tus manos sucias. Después de estornudar, toser y sonarse la nariz. Y también después de que juguemos en la calle con todos nuestros amigos. También debemos lavarnos las manos después de usar el transporte público, como cuando te subes a una micro. Antes de tocar un bebé, si es que tienes algún hermano pequeño. Después de que tocamos nuestras mascotas. Y también lo vamos a hacer antes y después de cuidar a una persona enferma. ¿Qué necesito para lavarme las manos correctamente? Agua y jabón. El jabón es la mejor arma que tenemos en casa para eliminar los gérmenes y, por supuesto, el coronavirus. Resulta que este virus tiene una capa de grasa que lo cubre y lo protege. El jabón, gracias a su poder químico, está hecho para ayudar a disolver esta grasa, dejándolo más débil. Y luego, el agua nos ayuda a arrastrar este virus de nuestras manos. ¡Adiós, virus! Ahora te enseñaré paso a paso el lavado de manos. Como dijimos antes, solo necesitamos agua y jabón. Primero empezaremos mojándonos un poco las manos. Y aplicándonos un poco de jabón. Lo primero que vamos a limpiar son nuestras palmas y entre los dedos. Luego, por el otro lado de nuestras manos, en el dorso. Ahora lavaremos nuestros dedos y nudillos. El siguiente paso son nuestros pulgares. Debemos lavarlos muy bien. Ahora juntaremos nuestros dedos de esta manera y lavaremos nuestras yemas y uñas, formando círculos en nuestra palma. Y por último, no podemos olvidar nuestras muñecas. Y ya estamos listos para enjuagar. Debemos sacarnos todo el jabón que no quede ningún resto. Y ya estamos listos con nuestro lavado de manos. Ahora lo vamos a hacer juntos. Para que un lavado de manos sea bueno, este tiene que durar aproximadamente 30 segundos. Para hacerlo más entretenido, lo haremos cantando la canción del cumpleaños feliz dos veces. Mientras tú, copias mis movimientos. En la parte del nombre, tú dices tu nombre. ¿Estás listo o lista? ¡Vamos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Mabel, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños, Mabel, que los cumplas feliz. Y ahora que ya aprendiste a lavarte las manos y por fin las tenemos limpias, te voy a invitar a un juego. Todos ustedes que ahora son expertos en lavado de manos, están invitados a jugar. Dile a algún adulto en casa que dibuje un coronavirus en el dorso de tu mano todas las mañanas. O dibújalo tú mismo. ¿Cómo te imaginas el coronavirus? Durante todo el día, debes lograr borrar el dibujo de tu mano. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con agua y con jabón. Si en la noche ya has conseguido borrar el coronavirus, ganas un punto. El que acumula más puntos, gana. ¡Suerte! Has hecho muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo video de Canal Educa. Y recuerda, lávate las manos.